Bienvenidos a esta sección llamada, vislumbrando el tejido de la realidad. Hoy escucharemos, descubre tu propia divinidad. La única manera de conocer y convertirse en Dios, es vivir y abrazar la vida plenamente, experimentar todas las situaciones, sentir todas las emociones, realizar cada acto, sea sublime o miserable, para que tu alma posea la sabiduría de toda la vida dentro de sí. Nunca sabes lo que sufre el rey hasta que eres un rey, el rey nunca conoce la humildad de su sirviente, hasta que se convierte en un sirviente. La mujer piadosa no conoce la miseria de la concubina, hasta que se convierte en ella, la concubina no conoce el juicio de la mujer casta, hasta que lo es. Por eso, el camino hacia una vida virtuosa lo abarca todo, incluye cada personaje, cada situación ilusoria creada dentro de la conciencia del hombre. Por eso, las entidades más nobles y sabias han vivido cada situación creada por las aventuras de la humanidad. Ellos han sido la prostituta y el sacerdote, el gurú y el granjero, el asesino y la víctima, el conquistador y el conquistado. El padre y el hijo. ¿Ves? Solo condenas en los demás lo que no puedes aceptar en ti mismo. Porque lo que tú eres, también lo soy yo. Todo lo que eres en el espectro de tu ser, yo soy, pues yo soy el espectro desde el cual contemplas y creas tus ilusiones. El yo soy, que yo soy, es amor que trasciende la expresión común aquí, ya que no tiene condiciones ni obligaciones. Yo te amo simplemente por lo que eres, porque quien tú eres, cualquiera que sea tu expresión, es el padre que yo amo tan profundamente. Ahora, deseo hablarte sobre lo que tú percibes como tus equivocaciones y fracasos. Al crear el hombre la noción de lo bueno y lo malo, lo perfecto y lo imperfecto, también ha creado las trampas llamadas culpabilidad y remordimiento, que han hecho siempre tan difícil progresar en la vida. Pero yo te digo, cualquier cosa que hayas hecho a través de la virtud de tus muchas vidas en este plano, nunca ha sido mala, ni tampoco buena. Ha sido simplemente una experiencia de la vida, que te ha ayudado a llegar a ser quien eres ahora, y eso es, en verdad, la cosa más preciosa y maravillosa. Porque tú eres en este ahora, lo más grandioso que has sido nunca, desde que empezaste este camino extraordinario, ya que tu sabiduría es mayor de lo que nunca ha sido. Todo lo que tú has hecho, yo también lo hice. Y cada uno de tus errores cometí los mismos. Y todo aquello que has juzgado en ti por carecer de fuerza y virtud, yo también lo juzgué. Pero yo nunca habría conocido la fuerza de mi ser, si no hubiera conocido mi debilidad. Nunca habría amado la vida si no la hubiera visto desprenderse de mí. Y nunca habría sido capaz de abrazar a todos vosotros, si no hubiera despreciado la crueldad del hombre. Cualquier cosa que hayas hecho, por vi lo miserable que hayas ido, la hiciste simplemente, con el fin de crear un aprendizaje para ti mismo. Y a lo largo de ese aprendizaje te has dañado, dolido, entristecido, y te has degradado a ti mismo y, sin embargo, te has elevado por encima de ello, porque aquí estás ahora, dispuesto a conocer y abrazar la belleza que tú eres. Todo aquello en lo que sientas que has fallado o hecho algo malo, deseo que observes lo siguiente. Desde el momento de tu nacimiento, tú y tus amados hermanos emprendieron una gran aventura hacia el entendimiento emocional de todo el pensamiento, pensamiento a pensamiento. Tu alma fue creada para almacenar la emoción de cada pensamiento, cada dimensión de Dios, que aceptaste a través del Dios o espíritu de tu ser. Cada pensamiento que aceptaste y sentiste en tu alma, pero que aún tengas que entender completamente, tu alma te presionará a experimentarlo, ¿para qué? Para obtener el entendimiento emocional completo de todos los aspectos de ese pensamiento, visto sólo a través de la virtud de la experiencia que es la virtud llamada vida. Has sido impulsado a lo largo de la eternidad, a evolucionar y a extender la vida hasta la creatividad, y a experimentar cada manifestación de esa creatividad, desde el pensamiento hasta la luz, hasta la materia, hasta la forma y otra vez devuelta hasta el pensamiento, desde el amor y la alegría, hasta la envidia, el odio y la tristeza, y de nuevo a la alegría. Tu alma te ha impulsado de experiencia en experiencia, de aventura en aventura, para poder realizarse a sí misma, con el entendimiento completo de cada forma de pensamiento, cada actitud, cada emoción, para que así puedas conocer y entender la totalidad del pensamiento, que es la totalidad de Dios, la totalidad del yo. Tu alma anhela todo aquello que no ha experimentado. Cuando tu alma anhela una experiencia, ello significa que necesita información emocional sobre esa experiencia. Por eso, tu alma creará un sentimiento llamado deseo, que cautiva la totalidad de tu ser y te impulsa hacia una aventura, una experiencia. Entonces, cuando la experiencia ha terminado y las emociones se calman, has obtenido, gracias a esa experiencia, un tesoro mucho más valioso que todo el oro de este plano que te ha hecho avanzar hasta la sabiduría. Lo cual indica, que tu alma dice que ya nunca más tendrás que experimentar eso otra vez, pues has adquirido todo el entendimiento de ello. Entonces, tu alma perseguirá otro anhelo, y serás impulsado a hacer otras cosas, porque lo necesitas, lo quieres, porque el fuego dentro de ti te impulsa a experimentar toda la vida. Ahora piensas que alguna vez te aventuraste a experimentar algo, sabiendo que te haría daño o que ibas a fracasar. No, siempre te has embarcado en cada aventura con gran curiosidad, interés y placer. Y aunque al principio el resultado era un tanto incierto, la emprendiste simplemente porque nunca lo habías hecho antes. La experiencia era nueva y excitante, y querías aprender de ella. Y aunque la aventura pudo causar dolor, eso te ayudó a comprender la emoción llamada dolor, lo que aumentó tu entendimiento de la vida. Así pues, esa experiencia tuvo un propósito en tu vida. Luego, te embarcaste en la siguiente aventura que tu alma te impulsó a experimentar, para vivir otra aventura en la emoción y el entendimiento. Y eso te proporcionó más felicidad y realización en tu alma. Cada cosa que haces, en el preciso instante en que la estás realizando, sabes en tu alma que la experiencia es buena para ti. Es solo después de haber experimentado la aventura, y que los sentimientos derivados de ella se han transformado en sabiduría, cuando averiguas que quizás lo hubieras podido hacer mejor o de otra forma. Pero nunca habrías sabido que había un mejor camino, si no te hubieras embarcado primero en la experiencia y obtenido de ella la joya de la sabiduría. ¿Y debe alguien ser juzgado por eso? No, porque eso se llama inocencia y también educación. El fracaso es una realidad, solo para aquellos que creen en él. Pero nadie realmente fracasa en la vida, jamás. A pesar de cada cosa que hayas hecho, ya sea miserable, despreciable o a escondidas, que realmente no lo es, sigues vivo, y eso es algo milagroso. Fracasar significaría detenerse, sin embargo, nada puede parar, porque la vida es siempre continua, avanza a cada momento. Por eso, nunca puedes permanecer estancado o retroceder en la vida, ya que cada momento de la expansión continua de la vida, siempre trae más y mayor entendimiento. Tú nunca has fracasado, siempre has aprendido. ¿Cómo podrías saber lo que es la felicidad, si nunca has sido infeliz? ¿Cómo sabes cuál es tu meta, si no una vez que la alcanzaste y te diste cuenta de que era de un color diferente del que habías imaginado? Tú nunca has cometido ningún error, jamás. Nunca has hecho nada malo. ¿De qué te sientes culpable? Todas tus equivocaciones, tus fracasos y tus errores, son lo que se llama, apropiadamente, pasos hacia Dios, paso a paso. Y solo has llegado a saber todo lo que ahora sabes, a través de haber dado todos los pasos. Nunca te sientas culpable de aprender. Nunca te sientas culpable de saber. Eso se llama iluminación. Debes entender que has hecho lo que necesitabas hacer. Todo fue necesario. Y tomaste todas las decisiones acertadas, todas. Tú vivirás mañana y también el bendito día que le seguirá, y todos los siguientes. Lo que descubrirás en esos días, es que sabes más de lo que sabes hoy. Sin embargo, el día de hoy no es un error. Te guiará hasta la eternidad. Tú tienes la opción de crear tu sueño de cualquier manera que elijas. Pero como quiera que lo crees, para tu propio entendimiento emocional, estás añadiendo algo a la totalidad de la conciencia en todas partes. Nunca le quitas, nunca puedes quitarle. Cada aventura que emprendes, felizmente añade algo al fervor e intensidad de la vida. Cada pensamiento que abrazas, cada ilusión que experimentas, cada descubrimiento que haces, cada cosa vil y miserable que haces amplía tu entendimiento, que a su vez alimenta y amplía la conciencia de toda la humanidad, y expande la mente de Dios. Si piensas que has fracasado en la vida o hecho algo equivocado, disminuyes tu capacidad de percibir tu propia grandeza interna y externa, y tu importancia para la totalidad de la vida. Nunca desees suprimir nada de tu pasado, ni una sola cosa, porque la fusión de todas tus experiencias, sublimes o desgraciadas, ha producido dentro de tu alma las magníficas y hermosas perlas de la sabiduría. Esto quiere decir que ya nunca tienes que volver a soñar esos sueños, ni crear esos juegos, o experimentar esas experiencias, pues ya las has experimentado y sabes lo que se siente, tienes en tu alma su información. Se llama sentimientos, el tesoro más auténtico de la vida. Yo estoy aquí para decirte, que se te ama incluso más allá de lo que entendemos que es el amor, pues siempre se te ha visto como un Dios que lucha por entenderse a sí mismo. Y de cada experiencia de todas tus vidas, has adquirido conocimiento, sabiduría, has dado algo al mundo, has añadido algo a la virtud de la vida que se despliega. Tu vida ha sido un maravilloso espectáculo del fuego que vive dentro de ti. Debería ser contemplada con reverencia, santidad y divinidad. Porque sin importar lo que hagas, siempre eres Dios. Sin importar la máscara que lleves, eres Dios. No importa qué tipo de relación estés experimentando, sigues siendo Dios. Tú eres merecedor de las aventuras de esta vida, de cada una de ellas. Y más aún, eres merecedor de las espléndidas aventuras que todavía te esperan. Pero nunca te convertirás en el yo soy, ni entrarás por las puertas de la eternidad, hasta que comprendas de que todo lo que has hecho, lo has hecho simplemente para adquirir la comprensión del Dios que eres, que se demuestra aquí y ahora, por la virtud de todas tus experiencias sobre la plataforma llamada vida. Así que tú, que llevas un abrumador bagaje de cargas sobre tus espaldas, si eso te hace feliz, que así sea. Pero si has aprendido todo lo que se puede aprender de ellas, y estás cansado de ellas, deshazte de ellas. ¿Cómo? Amándose, abrazándose y permitiéndoles vivir en tu ser. Cuando hayas hecho eso, no te retendrán nunca más. Y a partir de ahí, la maravilla de la vida puede verse con ojos claros, el amor puede sentirse sin juzgarlo, y la alegría de ser se convierte en el poder del saber interior ilimitado. Abraza tu vida. Sabe que eres divino y que la fuerza de tu ser está ahí, gracias a todo lo que has hecho. Termina con la culpabilidad. Termina con la farsa de la pena por uno mismo. Deja de poner cargas sobre ti mismo. Deja de echarle la culpa a los demás. Toma las riendas. Te pertenece. Ahora, ¿qué ocurre cuando has abrazado todo lo que has juzgado? ¿Amado todo lo que has despreciado? ¿Vivido todas tus ilusiones y perseguido todos tus sueños? ¿Puedes mirar a otros que están experimentando estas mismas cosas para su aprendizaje y puedes entenderlos y sentir compasión por ellos. Entonces, puedes amarlos como el Padre te ama y permitirles la virtud de las experiencias de sus propias vidas. Entonces te conviertes en lo que tú llamas un santo. ¿Cómo crees que llegas a ser un santo? Ciertamente no absteniéndose de la vida, ni escondiéndote en una cueva o un templo quemando incienso, o sentándote en lo alto de una montaña contemplando Dios sabe que te conviertes en santo solo viviendo la vida que es el Padre y experimentándose hasta sus límites, para que la virtud de la sabiduría culmine en una entidad capaz de abrazar la totalidad de la humanidad y amarla. La única manera de conocer y convertirse en Dios, es vivir y abrazar la vida plenamente, experimentar todas las situaciones, sentir todas las emociones, realizar cada acto, sea sublime o miserable, para que tu alma posea la sabiduría de toda la vida dentro de sí. Si has vivido todas las situaciones y encontrado la paz en ellas, entonces es fácil entender a otros y permitirles ser, sin juzgarlos, porque tú has sido ellos, y sabes que, si los juzgas a ellos te estás juzgando a ti mismo. Entonces adquieres la virtud de la verdadera compasión y las profundidades del amor existirán dentro de tu alma. Entonces serás, en verdad, un Cristo, porque entiendes, amas y perdonas a tus amados hermanos en sus limitaciones. Amar al Padre en su totalidad, ser su totalidad, es amar todo lo que Él es. Y esos amados hermanos a tu alrededor son todo lo que Él es. No importa cuál sea su aspecto, ellos son Dios en su realidad, así como tú lo eres en la tuya. Y cuando hayas vivido toda su gloria, todas sus luchas, toda su tristeza y toda su alegría, entonces puedes abrazar a Dios visto en toda la gente. Entonces puedes amarlos. Eso no quiere decir que debas predicarles o socorrerlos. Simplemente déjalos ser y permitirles evolucionar de acuerdo con sus propias necesidades y designios. Hay aquellos cuyo destino es ser señores de la guerra, sacerdotes o gente en el mercado, porque eso es lo que necesitan y quieren hacer. ¿Quién eres tú para quitarles eso? Cada uno en este mundo, ya sea un hambriento, un lisiado, un granjero o un rey, ha elegido su experiencia con el propósito de aprender de ella. Solo cuando haya aprendido de ella y esté satisfecho con ella, pasará a otra experiencia que le brindará una comprensión aún mayor de su yo más profundo. Cuando te conviertes en un maestro, puedes caminar entre el lodo y las tinieblas de la conciencia limitada y conservar tu totalidad, porque entiendes a las grandes masas y el porqué de su manera de ser, pues una vez tú fuiste así. Les permitirás la libertad de ser limitados y eso es amor verdadero, porque sabes que esa es la única manera como pueden aprender a tener un entendimiento ilimitado y a amarse unos a otros, lo cual es, de hecho, amarse a sí mismos totalmente. Y cuando veas la cara de otro en la muchedumbre, sin importar su color, limpieza o apariencia, mirarás a la entidad y verás a Dios en él, porque si miras lo bastante cerca encontrarás a Dios en cada uno. Entonces amas como el Padre ama. Ves lo que Él ve, no solo en ti, sino en todos los demás. Cuando puedes mirar a todos y ver la belleza que son, estás en el camino que asciende de este plano hasta un espacio más amplio, donde existen muchas moradas. Pero las puertas están cerradas para aquel que no puede aceptarse plenamente a sí mismo y al Dios que vive en toda la vida a su alrededor. Cuando sitúes a la gente en el lugar donde pertenecen, en su Dios fuente, sabiendo que sin importar lo que hagan, están viviendo para el Dios dentro de sí mismos. Así como tú vives para el Dios dentro de ti, entonces puedes aprender a amar a toda la gente. Cualquiera que sea su expresión, ahora puedes, por primera vez en tu existencia, amarlos verdaderamente, pues tu amor no está gobernado o restringido por el juicio. Y así es en verdad, como es un Cristo, el hombre que vive como Dios dentro de su ser. ¿Cuál es tu camino en la vida? Seguir siempre tus sentimientos, escuchar los sentimientos de tu alma y lanzarte a vivir las aventuras que tu alma te impulse a experimentar. Tu alma, si la escuchas, te dirá lo que necesitas experimentar. Si te sientes aburrido o no tienes deseo de hacer algo, ello significa que ya lo has experimentado, que has adquirido la sabiduría de esa aventura. Pero si quieres hacer algo, esa urgencia dentro de tu alma significa que debes vivir la experiencia y su virtud. Si te abstienes de ella, solo estás posponiendo la experiencia hasta otro momento y otra existencia. Vive la verdad de lo que sientas dentro y ama a quien está sintiéndolo. Entiende que el sentimiento debe ser expresado y satisfecho. Cuando quieras hacer algo, sin importar lo que sea, no es sabio ir en contra de ese sentimiento, pues hay una experiencia esperándote y una gran aventura que hará tu vida más dulce. Si escuchas a tus sentimientos, siempre estarás haciendo lo más apropiado para la evolución de tu hermoso ser hacia la sabiduría profunda. Es cuando transitas en contra de tus sentimientos, cuando sufres la enfermedad, la neurosis y la desesperación. Sigue a tu corazón, a tus sueños, a tus deseos. Haz lo que tu alma te pida que hagas, no importa lo que sea, y hazlo hasta el final. Entonces continuarás con otra aventura. Nunca serás juzgado a menos que aceptes los juicios de aquellos a tu alrededor. Y si aceptas su juicio, es únicamente tu voluntad hacer eso por la experiencia. Llegará un momento, en esta vida o en las próximas, en el que habrás alcanzado ese punto donde ya no tienes el deseo de hacer esto o aquello, sino simplemente ser. Nunca más maldecirás o juzgarás a la prostituta, al ladrón, al asesino o al país que está en guerra. Habrás vivido todas esas cosas y sabrás lo que se siente al serlas. Estarás tan completo con las experiencias de este plano, que ya no habrá nada que te arrastre otra vez aquí para experimentar. Entonces partirás hacia nuevas aventuras en planos superiores de existencia. Cuando contemples lo que te acabo de decir, percibirás y entenderás un valor en ti mismo que es la demostración intencional del Dios poderoso, el fuego y la vida que tú eres. También entenderás que cualquier dirección que tomes en la vida, ese va a ser el camino hacia tu iluminación. Y por cada aventura a lo largo del camino, obtendrás una percepción mayor del misterio que eres. Llegarás a amar lo que eres, a acariciarlo y a pulirlo, hasta que la luz de tu ser pueda competir con la gran luz del firmamento y la paz de tu ser pueda competir con la medianoche cuando todo está tranquilo en la tierra. Nunca más te negarás a ti mismo. Nunca alteres lo que eres ni juzgarás lo que eres. Permitirás aquello que has de ser. Cuando amas lo que eres, puedes decir con gracia, dignidad y poder humilde. Amo al Padre con todo mi ser, porque el Padre y yo somos uno. Y amo lo que soy con todo mi ser, porque el yo soy que yo soy, es la esencia de todo lo que es. Entonces estás en armonía con el flujo de la vida. Eres un maestro que camina sobre este plano. Eres el Cristo resucitado, el Cristo que ha despertado. Eres una luz para el mundo. Sin embargo, no podrás convertirte en eso hasta que ames y abraces todo lo que has hecho, y comprendas que todo fue por el bien de tu vida, porque ello te ha transformado en la magnífica entidad que eres en este día. Espero hayas aprendido una gran enseñanza y de forma grandiosa, pues te libera del karma, del pecado, del juicio y el castigo. Porque el Padre es amor, y el Padre carece de juicios, no es ni bueno ni malo, positivo o negativo. El Padre es simplemente el ser que es. Y ese ser abarca a toda la gente, todos los actos, todos los pensamientos y todas las emociones, todas las cosas. Si el Padre pudiera juzgarte, ciertamente se estaría juzgando a sí mismo, pues tú y él son uno mismo. Así que el amor de Dios llamado vida, siempre te ha sido dado. A pesar de todas tus experiencias miserables, el sol aún sale y baila en los cielos. Las estaciones aún vienen y van. Las aves silvestres aún vuelan hacia el cielo del norte. Y el pájaro nocturno aún grita en la noche, mientras tú cierras los postigos de tu habitación. Es en la continuidad de todas estas cosas donde, si miras, te darás cuenta del perdón y la eternidad que la vida siempre te ha concedido. Deja esta audiencia con un corazón alegre y lleno de amor, porque tus cargas han dejado de serlo, tu redención es segura. Sabe que Dios te ama y siempre lo ha hecho. Sabe que no eres ni malvado ni bueno. Sabe que no eres ni perfecto ni imperfecto, simplemente eres. Cuenta con el Padre en tu vida, porque Él siempre ha estado ahí. Quiero aclarar que todo lo que se ha escrito en los más de treinta ejemplares que a través de mi ser se pudieron manifestar, al igual que lo que transmito, proviene de la conciencia con la que mi ser se puede conectar. La sabiduría está en todos los rincones de la humanidad y muchos seres la reciben y la recibirán. Gracias por acompañarme hasta el final, espero puedas cambiar tu realidad con las herramientas que con todo mi amor y de corazón acabo de proporcionar. Son las mismas que a mí llegaron, sin esperar. Si tu corazón lo siente, puedes compartir, regalar un like y suscribirte, para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor. Mi alma saluda a tu alma. Gracias por ver el video.